¡Guerrera! Colgate Total 12 y la isla te retan. Si logras concluir este reto en cinco minutos o menos, te regalan una motocicleta itálica. La dinámica es la siguiente. Hay una argolla fuertemente amarrada a muchos metros de soga. Tendrás que liberar toda la soga del tronco para poder sacar la argolla. Si lo haces en cinco minutos o menos, ganas el reto. ¿Estás preparada? Sí. Recuerda, guerrera, que lo imposible solo cuesta un poco más. ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Enfocorre, Ana! ¡Suscríbete al canal! El tiempo se agota, Ana. No, no se cortó el tiempo. Son cinco minutos. Muy bien, Ana, has ganado el reto. Que Colgate, Total 12 y la isla te regalan una motocicleta itálica. La isla. No, no, no. No, no, no.